1, derecha 5 menos, vingüeta Aguantar poco, izquierda 5 menos, se cierra poco Vale, izquierda 5 menos, vingüeta, vingüeta, vingüeta La like, dada 9 menos, se cierra Vaya! Oko corredor Contra izquierda 5 más, corta, abrir 80, izquierda 5 más, contra derecha 6 corta, sigue derecha 5 corta, contra izquierda 5 más corta, abrir 100. ¡Gracias! Aguantar poco, izquierda 5 más, contra derecha 5, quedar, sigue derecha 5, se cierra poco, 30, imposible húmeda poco tarde, izquierda 5, rápido se cierra poco, sigue derecha 6 por centro, 80, izquierda 6 corta, 80. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!